Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, vamos a quitar la módica de aquí, domingo por la mañana, y os quería enseñar un vídeo guapillo, porque ahora os va a gustar bastante, disculpad que hace un calor impresionante, mirad, críale natural, mirad, mirad lo que estoy viendo por aquí, mirad, mirad a ver si lo podéis ver, mirad a ver si lo podéis ver, mirad a ver si lo podéis ver, mirad a ver, mirad eso de ahí, mirad eso de ahí, cada pajarita la están poniendo, he hecho un experimento, es que tengo los paros sueltos por el aviario, tengo los paros sueltos, y a ver si crían, si hacen nido, si hacen dos efectivamente, están abriendo nido y están poniendo, mirad, y la IV de al nido está como está, mirad a ver si lo podéis ver ¿lo ve? ¿lo ve la padre que está poniendo ahí? y vamos a mirar a ver si tiene huevos y no tiene, ¿lo ve? está haciendo el nido, ella sola, ¿eh? está haciendo el nido aquí, donde a ella le gusta, le he puesto un buen nido, y ahora bien, mi pregunta hacia ustedes, debería dejarle los nidos, los huevos, ¿qué hago? lo que ustedes me digáis es lo que hago, los huevos, los huevos, los huevos, los huevos, los huevos naturales, mirad, está este, y son todos amarillos, amarillos que están de pico, mirad, este de ahí, este de ahí, estos están sueltos, estos no sé dónde beben, que no sé nada, nada ¿de dónde come? pues estos están comiendo todos los restos que hay por aquí, estos restillos que ya tienen el grillo, cosas así, es lo que te están comiendo y no sé si dejarle la comida, no dejarle la comida, no sé qué hacer, la verdad, ahora tengo que mirar, hoy domingo, todos voy a recoger los huevos, como siempre hago, ponerle los nuevos nidos, para que haga otra vez los nuevos nidos mira, 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 y ahí le he puesto varios nidos, a ver si lo veis, he puesto un nido ahí, que he puesto otro nido ahí, mirad, natural, ahí, ahí, mirad, mirad aquí no se escapa ninguno, lo veo no, están completamente sueltos, sueltos, eh y ahora bien, mi pregunta hacia ustedes, ¿le dejo los nidos, le recolo los huevos, recolo los faros, o qué hago? lo que ustedes me digan escúchame, ni le pongo agua, ni le pongo comida, están bebiendo de donde pillan a ver si tiran pa'lante, lo que ustedes me digan tiran natural, mirad, 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 lo venido, mirad, 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 está en el nido, a ver si lo podéis ver ahí lo veis o no lo veis ahí, suelto, están sueltos completamente, no se ha escapado ninguno, porque no se pueden escapar lo tenía porque no tengo, porque no quiero meterlo en más aulas, y yo lo voy a soltar, a ver qué pasa y ahí está, mirad, 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 mira, 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 mira está preparando el nido ahí lo veis lo veis que está preparando ahí está vendiendo materia de nido pero para ver como está viendo pero mirad ahí está yo no tengo que decir enfocar ahí lo vemos por aquí una hembra de amarillo a la blanca suelto y aunque no creéis estoy disfrutando mucho señores estoy disfrutando tela de verdad están todos los paros para hacer hay muchos paros voy a recoger huevos voy a limpiar suelo y lo que ustedes me digáis que os parece suelto aquí no me escapa ni uno tienen todo tienen lo que quieran agua yo no me están bebiendo no sé absolutamente nada pero aquí están buscando de la vida y están todos los paros increíbles la verdad están todos los huevos pisados muy contentos mirad 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 lo que ustedes me digáis además vamos a darle un continuo a ver qué está pasando 150 esto es paro con de Feli Ormedilla de Madrid un beso sin mariconeo amigo mío mira qué cosa más bonita Feli te lo dije vamos a darle experimento ahí como cría esto aquí mirad ahí está ahí ha hecho el nido y donde ha querido porque tienen todos los nidos para coer y aquí voy a ponerle dos o tres nidos más a ver si hace más nidos lo que usted me diga hay cría natural 100% sin nada no le echo de comer y no le echo nada que están buscando la vida que están sueltos por toda la vida como la cura de los ciegos no hay problema pues en fin usted ponerme qué opináis feliz feliz fin de semana y lo que usted ponga en los comentarios un saludo hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo un gran saludo hasta el próximo vídeo por cierto muy importante la página o la tienda lanuevatiendalcanario.com que a mí tenéis problemas tres o cuatro días hemos cambiado la web enterita nueva limpia ya lo veréis y sin fallo de tocar sin fallo de nada que hemos tenido lo hemos cambiado para que ustedes para que disfrutéis de la nueva web un saludo y ya sabéis cualquier cosa la tienda alcanario.com un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego